Esa es la posición de la pistola que están diciendo de ellos, lo de Helgu pose, la posición de la pistola. Pues no me parece la voz de la chica, de la protagonista del anime este de la del voley playa Sé mucho de muchas cosas, en parte mi Asperger me permite que si me focalizo en algo me informo demasiado rápido de muchas cosas Y algunos datos caen por su propio peso Y lo primero que aprendes son las palabrotas, a disculparte, a decir si, no, gracias Y después como se compra esto y ya todo deriva muy rápido, a través de internet sabes como derivan las cosas ¿Qué es lo más buscado? Pues al final es lo primero que te sale en noticias Ah, la voz de Seiju, este es el diafragma, para que sea más estable, esta es una voz normal Es más, no sé si lo visteis, hicieron un directo del rap, las actrices de las Seiju que hacen lo de... Ah, de Zombieland Saga, hicieron el rap ellas, disfrazadas y cosplayadas de sus personajes Y cantando tenían la voz, obviamente, porque no estaba ni modulada, la del anime Lo que pasa es que estaba más estable, porque no bailaban ni nada por el estilo Y después hablaban y tenía una voz más o menos normal Es como el que tiene la voz de Freezer O es el mismo que tiene la voz del capitán del escuadrón del Gotei 13, el científico Es una voz súper rara, y después lo escuchas hablar y tiene una voz normal Bueno, tenemos aquí a Feiju, que nos presenta una Ramp Dragon Bastante típica, con PDK Estable Con dos Datemasamun en lugar de tres Dos, el siervo de desprecio En lugar de tres Vampiro Vale, es el vampiro que tiene solo dos alas La que le pone voz a Megumin es muy buena también A mí mi preferida es Yuki Avi Es la que le pone voz a Yohosenki, a la Loli Nazi También le pone la voz a Jinx en el LOL en Japón Y tenemos aquí un mazo de Manaria Feiju con Manaria Aquí lo tenemos, el señor Un Arcus Y ahora supongo que nos tendrá también otro de vampiro Que eso no falla nunca Heiju con su Arcus Sí, la peli de la Loli De Yohosenki Va a ser continuación de la serie No va a ser recuperatorio Ni una historia paralela Va a ser continuación Directa Será por febrero o por ahí Pero llegará a España mucho tiempo más tarde Cuando se liberan los dobles Tres o dos o tres meses después de que sea la visión en cines Hicemos aquí otra PDK Con Ramp Sí, lo típico Con dos dos temas amunes Pero tiene tres del desprecio y tiene un Roy Y Vampiro Vampiro de dos alas Escusas, Mariscos Escusas Mirro de vampiros Una mano brutal ahora mismo Uff Lleno segundo Esas dos viras Curioso, ¿eh? Vale, tu uno o dos Lo más lógico posible Más tema que le va a doler bastante El tema de robar ahora Pero creo que es lo que tienen que hacer O robar o matar a esa Si solo roba o se va a comer cuatro daños Muy, muy gratis Mira No, no, no lo entiendo Si quieres tener presencia en mesa Vale, pero es que Ahora le dejas todo en manos a él Puede tirar ahora mismo la demonio del ojo maldito para matártela Y te comes dos daños Gratis Yo tiré la demonio del ojo maldito, te la cargo Y te pego dos daños a la cara ¿Buenas? ¿Qué pasa, señor? Ay, perdona que tenía familiares y no podía hasta ahora Tenía familiares, pero ya no los tengo Exacto Bajamos a la otra sala No voy a hacer que venga el tornado Ya estamos aquí Bueno, para quien no lo conozca Este es Mariscos Buenas Bueno, ha priorizado más la profundidad en el mazo que hacerse daño a sí mismo Es una forma de jugar también, bastante decente Un mirro de vampiros Hostias Tienen manos poderosas, ¿eh? Mariscos No, Mariscos Tienen demasiadas opciones ahora mismo el compañero Pero muchas, ¿eh? Siguiente turno tira un Flauros Gratis Profundida de mano Demar que se le va a quemar una carta Menos mal que ha robado ahora el murciélago Si se le llegara a quemar un murciélago se hubiera reído bastante Va a tener de todas formas exceso de robo En mi opinión No, no, ya lo tiene Se le va a quemar una carta Demasiado No, no, ya lo tiene Tiene que ser que no se le va a quemar una carta Se le va a quemar una carta O sea, sonará broma, pero es verdad. No es carníbal. Es decir, no... El pescado sí, pero el marisco no... No soy amigo demasiado de él. Vale, Flauros. Sí, estaba claro que... Que iba... Se le han quemado unas alas. Por robar demasiado. Toma. Ahora invocarás a un Flauros, no me jeringues. Es lo mejor que tienes que hacer. A ver, pero ¿cómo lo hace? No nos puede invocar a Flauros. No, no puede. No tiene suficiente. No lo he controlado bien. O sea, sí... Sí, sí, ¿qué coño? Sí, sí, sí. Sí puede. Claro, el daño que ya se ha hecho del amuleto, más lo que va a hacer. No me acordaba ya de eso. Yo tampoco. Sí, sí, luego, claro, no funciona. Un problema y se asegura cinco curas. Ahí está. Ese es el tercero, el cuarto y ahí está el Flauros. Sí. Ahora el tema es... ¿Jugará Vira y se pegarán los cuatro daños a la cara? ¿O irá más defensivo? Está en turno cinco, por lo tanto no puede jugar las cartas en ese orden. Sí, 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 sí. No le queda otra. Y eso le va a retrasar muchísimo a Ishiro. Vamos, básicamente no tiene una presión de mesa, así que se la pueden generar el otro. A ver, también puede hacer otra cosa, que sería jugar a la que le genera el cristal. No, va por Flauros, directamente. Vale. Lo mata, se cuelan los dos y ya sale ganando el DRAVE. Están igualados en evoluciones, se lo puedes permitir. Sí. ¡Uf! Tiene una mano brutal ahora mismo. La heraldo esa le viene espectacular. ¿Y está cargada de...? ¿De cuánto está cargada? No, no. Me cuesta mucho encontrar el número, entretanto, Kanji. Normal. Yo lo estoy viendo en la versión de inglés. A ver si la encuentro en la de japonés. En la taiwanesa creo que está en... Madre mía. ¿Has visto lo que le ha hecho? Sí, encima le invoca el Flauros, o sea, es que... Y no tiene el demonio de los comanditos para limpiar. O sea, eso ahora mismo es partida. Esto es GG. Ya te digo. Madre mía, esto es GG, pero del muy hardcore. Del muy duro. No teniendo... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 daños a la misma mesa. Y se va a curar de 6. Fech. Y si le mata a Flauros, se pone a full de vida. Y se va, ya directamente le pone las alas a alguno de esos. Dios. Salvaje. Pero ¿por qué haces eso sin tirar a la vira antes? Por entrar en lo de matar a Flauros. Pero se ahorra la evolución. No es del todo malo. Ya. Aunque tú no sabes lo que tiene el rival, sí que es cierto. Pero, a ver, que aún así lo tiene muy difícil. Pero sí que es cierto que no es una mala solución. El morciano lo está cargado de 8 ya. De 8 y de lo que te va a pegar, que te va a pegar de 4 mínimo. De 4 y él se recupera vida, claro. Por supuesto. Yo bajaría el regalo de Vanya, la heraldo. Y le tiraría a la heraldo las alas. Pero no, prefiere ir más agresivo de otra manera. Más agresivo ya lo tiene, realmente. Quiere cargar a tope. Ah, no, no. Si es que tiene Lethal. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Tiene Lethal. Las garras. Evolución. Ahí va. Es verdad. ¿Eh? Tiene Lethal. Sí, sí. Tiene Lethal. Ah, no lo había visto. Me rayo un montón que la animación esa apunta al murciélago y después le pega la cara. Ahí está. Ya, eso a mí también me rayo muchísimo. Eh, ¿dónde puedo encontrar el link? Eh, en japonés. Eh, voy a pasárselo. Sí, por favor. Es que creo que creo que es el temor en Haku. Ahí lo tienes en el Sport. Gracias. Bueno, no había visto yo el Lethal. Que estaba pendiente más de bajar el... Estar bajando siempre el murciélago, murciélago, murciélago para el siguiente. Pero no me he dado cuenta. He dicho... No, es que en mi cabeza no contaba con el hecho de que la curación que mete el de 4-2 la mete después de hacer el daño. Entonces, mis cálculos no salían así rápidamente. Claro, claro. Dragones contra dragones. Un mirror. Otra vez. Y casi mirror de robo. Pues sí, eh. Bueno, está clarísimo lo que tiene que hacer, Fe. Te quitas hacia Haka... A ver, me gusta más. De momento me gusta más la mano de Fe, evidentemente. Pero vamos, que se la ha igualado. Yo me quedo con la de Hisiro. ¡Wua! Vale, Fe acaba de pasarse el juego. Es que... Exacto. Ahí está la historia. Lo único. Pues hombre, sí. El rampeo. Es que el rampeo le va a sacar mucho. El rampeo le va a facilitar toda la vida. Sí. Bueno, turno 4 se puede permitir, incluso que si le toca a un lagarto, jugarlo. Pero no. Va a jugarse el ciervo. Sí, sí. El ciervo, pegarle un tirito al ciervo y se carga a Filene. ¿No? No, 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 no. Bajar las dos, dos mejor. Sí, sí. Es una amenaza mucho mayor. Yo es que teniendo ya la PDK en la mano, me la hubiera guardado para PDK. Y hubiera tenido más la posibilidad de robar con el ciervo. No, porque cuando quieras bajar la PDK yo creo que es tarde. Tienes que generar una presión al principio para necesitar eso. Aunque ahora mismo tiene para tradear, pero no te imaginas que tengas dos llamas en la mano. Es que ahí está la historia. Pero no va a conseguir tradearte las dos, así que al menos una sí. Y sabes que por lo menos eso, ya te lo llevas. Además, consigues limpiar mesa ahora tal y como está y encima rampear. A ver, ahora sería ciervo, pegarle un tirito al ciervo para matar a Filene. Y rampeo. ¿Y tú qué harías con la ballena? ¿La estamparías en el 2-1? Sí, porque el siguiente turno es turno de evolución. Y no sé si tiene a Iela. Y podría evolucionarlo para darle otro tirito y poder robar otra vez. Yo también lo haría porque es un motivo más de robo. Y encima se queda con una 4-1. O sea, puedes evolucionarla imaginando que se puede estampar ahí. Así que encima le estás haciendo que tenga robo. Yo lo estamparía. Aparentemente de acuerdo. O sea, le estás dando robo. Por dejarla ahí le estás dando robo. Motivo de robo. O incluso que tenga otra llama, que no lo sabes. Que evolucione, te pegue a la cara y encima te tradee. O sea, encima te limpie. Es lo que te digo. Es que yo gastaría la evolución en él para pincharle, matar a la orca y pegarle a la cara de 4. ¿Va a pegarle un tirito a ella? Vale, no lo he entendido mucho, pero... Sí, pero no. A ver, he entendido que se ha querido guardar las cartas que tiene para poder robar al mismo tiempo que fue la PDK. Sí, pero tu rival tiene un registro de mano mucho mayor. Exacto, y gastar el hechizo de Filene para eso me parece una exageración. Por eso mismo. Sobre todo cuando el otro está en turno de evolución, y tú no. Incluso hubiese preferido gastar las llamas sobre Filene y ahorrarme el otro... Sí. Por eso casi el 2 de daño no lo vas a percibir. Ahora, Ayela, evolución Ayela. Bajaría el siervo para robar. No. No, no, sería Ayela o, espera, lagarto más el siervo. Y no te gastes en el punto de evolución. Míralo. Bueno, el siervo. Tienes una presión en mesa brutal. ¿Qué dice siervo? ¿Qué dice la llama? Sí, sí. No me he recuperado bien de esta noche. Bueno, yo he dormido menos de 5 horas, así que... Pero estoy fresco, estoy fresco. Lo que puedo, pero... Yo me desperté como un jeroglífico así en la cama. O ahí a la tarde. No sé, creo que... Bueno, a la 3-2. Sí. A ver, con eso mata lagarto a la izquierda. Y con Filene... Se puede cargar a lagarto. Fíjate hasta qué punto está. Que tiene que evolucionar. No, pero ha ganado un doble robo. Que quieras que no es... No es tan apreciable. Pero él sabe que el aliento no lo ha gastado. O sea, que él... Ya, ya. Entonces sabe que tiene... No, pero tiene PDK. Es más value con PDK. Tiras PDK y Ayela y rompea. Todavía... Él todavía no está para PDK, ¿eh? No, pero tiene una Ayela en la mano. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además... Es que sí. O sea, limpieza brutal. Turno 8, tirar a Poseidón. Está que no hay. Bueno, hombre. O sea, de... De manual. No, no hay otra. Es que además no hay otra. Es que necesita ese Poseidón para seguir en la partida. Ahora el tema es... ¿Cómo te cargas al Poseidón? Pues... Rezando mucho. Y muy fuerte. Tienes que... A ver, ¿tienes cuántos manas tiene ahora mismo? Siete. Siete manas. No puede jugar PDK en... Bueno, sí. O sea, ya que va. PDK, el ciervo de uno. Nada. No. Va a dejar vivo al... Sí, sí. Lo va a dejar vivo y va a someterle a presión para que... Pues eso. A ver, está bien pensado. Con eso roba. Y ahora con el ciervo este le pincha. Intentó matarlo. No creo que esté tan... Tan... Tan bien pensado, ¿eh? No sé. No creo que le ha salido bien. Lo que pasa es que no sabe que tiene la heralda en la mano. Y la heralda le puede sacar bastante partido porque ahora la heralda la estampa contra Roy. La heralda ahora mismo, heralda evoluciona sola, te limpia, la estampa en el 2-2 y si tienes suerte, te quita la PDK y si tienes suerte, te quita el 4-2. Cualquiera de las dos, yo antes de atacar, incluso quitaría con el poseidón al 4-2 para garantizarte que lo quita el PDK. Yo no. Yo se descaría. Haría... PDK y jugaría el lagarto y el lagarto la evolucionaría y la estamparía contra algo. Y al finalizar el turno entraría otro lagarto. Vale, sí. Sí, 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 sí. Y pides la presión en mesa y estás generando bichos y después ya tendrás tiempo para jugar al heraldo. Eso o las dos megalorcas, pero yo creo que es mejor el lagarto. Y así puedes usar la carta de rompeo, que te proporciona algún robo extra. Ojo. Ojo, ¿eh? Vaya presión en mesa se le queda. Ahora se juega para llena, exacto, o sea, ya está. Y ahora con la que entre limpia. Uff. Limpia toda la mesa. Y tiene la mesa totalmente llena. Sí, sí, no, es una presión muy, muy buena. Y la PDK sin tocar, por lo cual genial. Sí. Está muy mal, ¿eh? Ok, el aliento lo tiene que gastar en el agarco que está evolucionado. O en el Poseidón, una de las dos. Los dos son igual de amigasantes. Bueno. A lo mejor el Poseidón puede gastar más bien el de daño que hace seis a los dragónicos. Es lo mejor, tal vez. Ya, pero consume tres manas. Uff. No tiene. No, es que está muy mal. Tiene que quitarse el 5-3. Sí, con el aliento. Sí, porque si no le va a salir otro. No, consume dos manas. Es verdad. El que consume tres es el que baja. Sí, es verdad. Claro, claro, ahora es el Poseidón. Sí, este mata a Poseidón. Pero le queda la PDK. Ah, pues no. ¿Ha matado a PDK? Pues... La Galmi. O sea... Galmi Eus. Uy. Pueden no gastarla, ¿eh? Pueden tirar la carta del oráculo y a ver qué le toca. Hacia Haka. Galmi. Sí. Yo tiraría Galmi. Galmi Eus, directamente. Lo matas gratis. Exacto. Lo matas gratis, tú pegas y encima tienes una presión de que si no le matas a la Galmi, encima tienes tres... Puedes tener tres puntos de daño a la cara más. Más los cinco que ya hace. Y que todo lo que tiene en la mano es una carta un turno. O si no, de tirar a la ruleta del robo. Pues... Ishiro ha perdido. Eso parece. Si al menos le tocas a él, te digo, bueno, puede... Pero no, es que le toca encima a Fech. O sea... Yo utilizaría a Galmi. Un punto de daño no te libra de tanto. A ver, a lo mejor estás pensando en no jugar a Galmi Eus por una razón en concreto. Y en tradear. Que sería jugar a Filene, dejarla en mesa con la orca, matar al bicho ese y pegarle cinco a la boca, porque... No tiene sentido de todas formas. Es mejor una presión de una 5-4, 5-4 y 2-1. Mira, no, es mejor, sí. Pero lo digo porque a lo mejor está pensándoselo por el miedo a que te jugara él una Galmi. Sí, pero aunque tengas el miedo de que te juegue una Galmi, tiene que estamparse contra el Poseidón para poder limpiarlo. Porque no lo limpia, porque se queda... Bueno, se queda con 5-3 y sí lo limpiaría. Bueno, pero... No, tampoco puede, porque si tú juegas la Galmi, ¿vale? Ahora mismo, el punto de daño que le haces a la Galmi del rival... Te dejan uno de vida de tu Galmi. Te dejan uno de vida y ya harías el efecto. Se activaría tu efecto de Galmi también. También. Y por tanto es aleatorio. ¿Ah, sí? Está muy mal. Ya está. ¡Buah! ¡Vaya tu deck! Que da igual, ya tenía a Filene en la mano. Sí, sí, a ver. Que tenía el control porque las llamas sobre Poseidón mataba al otro y... Y tenía un control de mesa de que no podía matarle más, pero joder. ¡Qué paliza! Pues un poco. Sí, sí, sí. Es al mejor de cinco, ¿no? Sí, le queda una partida. Si no, remonta ahora al lobby. No, no, o sea... Y tiene que ganar con los tres mazos. ¡Uh! Sabecina Rune. Sí, es lo único que puede hacer. Además es que... Y va con Nigromante. Exacto, lo ha leído. Ha dicho, va a utilizar Nigromante. Pero da igual, tiene que ganar con los tres mazos. No, 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 si es que da igual. No, exacto. Es que él tiene solamente Rune, o sea, da igual. Ni un robo malísimo. Lo único que se salva es a Owain. Lo que yo no entiendo es por qué... Ha mejorado. Porque si... O sea, a ver, Dragón, para mí, se impone bastante más sobre Rune. ¿Por qué no coges otra vez Dragón? Sabiendo que le queda a tu rival solo Rune. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ahora mismo, Dragón es lo que gana a todo. Hace mucha presión. ¿Por qué no sabiendo que te queda a tu rival Rune, lo que sea? La diferencia es que de los mazos que tiene, el que más curaciones naturales, o el que más presión de mesa, tiene el natural. Natural, natural, o sea, sin trucos y que no salga bien la curva, es nigromante. Y los focos de daño de una manaria son bastante más dispares, son de un único target y cosas por el estilo. Sí, pero se está llevando, por ejemplo, con la de cuatro, que hace dos a todos. Y eso para una negro lo destruye porque quitando ahora mismo la Lady, todos tienen culo dos o uno. No, no, está clarísimo. Para primeros turnos, claro. Aún así, de todas formas, la presión en mesa sí que la está notando muchísimo. A ver, que no digo que sea una decisión mala, pero me parece curioso que haya elegido nigromante. A ver, piensa que han jugado doble mirro hasta ahora. A ver, con eso mataría a Ferri. Sí. ¡Uh, Grea! ¡Qué buena esa Grea, eh! Demasiado. Ok, además está muy lejos Cerberus aún de poder jugarla. Tiene controlado toda la partida ahora mismo a Fer. Se ha quedado sin manos, que hicieron muy rápido. Demasiado. Bueno, eso le da posibilidades porque como va por sombras y tiene justo, le puede matar dos. ¿No? No sé. Bueno, vale, por presión en mesa sí. Vale, se lo puedo comprar. Pero ahora juega a Grea y ya está. Grea, evolución a Grea. Con eso mata... ¡Oh, sol negro! No, pero tiene una 4-3. Si no lo hubiese jugado, sí. Hubiese sido muy buena oportunidad. Vale, ahora Grea... Sí. Yo cogería la de la izquierda. Porque es la única que puede jugar ahora. La de la 1, es la única que puede jugar ahora. La 4-3 para no quitarte mucha vida, evidentemente. Y matas a Belenus. Y matas a Belenus, sí. El tema es que ahora mismo Cerberus va a tener un value brutal. Pero brutal. Es muy bueno, porque además es que contra el sol estampar un fantasma... Exacto. Porque el sol tiene que sacrificar un fantasma. Y lo de Coco y Mimi quedarán íntegros. Y Cerberus quedará íntegra. Y eso es duro. A ver, que después le va a tirar un sol negro y le va a matar a casi todo. Pero, por ejemplo, la bala... Yo te digo una cosa. Tal y como está, yo tiraría la 4. Aunque sí que es verdad que es una 5-5 lo que te está amenazando. No tiene mano. Bueno, tiene una barda. A ver, tú no lo sabes. Sí, pero tú no lo sabes. Y tú tienes dos cartas. Entonces, o sea, él tiene dos cartas y tú tienes toda una mano llena prácticamente. Bueno, espera. Si tiene un hechizo, el viento puede matar Cerberus. Tiene tres cargas más. El daño base que tiene... Con cualquier hechizo puede matar a Cerberus. Podría tirar las cadenas para buscarse a la quimera. Ay, no, no tiene quimera. Esto no es de quimera. Esto es de... No, no, es manaria. ¿Verdad? Pues... Tiraría el hechizo de manaria que hace daño a Mimi. Y después el viento se lo tiraría a Cerberus. Es como más daño le bajas al otro. Yo es que... Bala de manaria. Bala de manaria y luego... Y el viento. Bala de manaria a Mimi. El viento, sí. Vale, puede ser que sí, sí. Sí, a lo mejor. A lo mejor lo mío hubiese sido demasiado daño luego a la cara. Sí. Y poco control de eso. El viento más cargado de eso ya no sirve contra el negromante. Sí. Y ahora, por ejemplo, una Lady Grey no le es buena... No sé si es buena bajarla ahora mismo. Sería buena bajarla y evolucionarla. Pero es que te quedarían sin evoluciones contra un negromante... Contra un runico de manarias. Y contra un runico ahora mismo que tiene dos evoluciones. Y tiene dos solos negros en la mano. Por eso. Ahora directamente son negros, paso turno. Bueno, son negros y defensa de manaria. Sí. Cuatro... La 4-2... Y evolución y quito... La ha controlado mucho esto. Oh, qué buena es ahí. La profesora. Mira. Sí. Y ya está. Eso evoluciona y te quitas la Lady, que es un problema. Y el siguiente turno de evolución es a Mira. Y ya está. Ostras, el buen en que está cargado de 8, ¿eh? Sí. El buen en que está cargado de 8. Ya lo he visto. A ver, ahora yo tiraría a Fran. Tienes 10 sombras. No lo vas a usar de otra manera que no sea con Fran. Te lo das al amigo de Fran. Fran y... Y te quedas con el amigo. El amigo te lo quedas para... No, yo lo jugaría, el amigo. Tal vez. Yo jugaría primero a Adrealfus. Entonces no puedes jugar a Fran con el amigo. No, no jugaría a la de... O sea, jugaría la de Fran, pero a modo 3. No con el aumento. Pero con el daño, no con el amigo de Fran. O tú... Sí, es que es la mejor forma. Es que... No, la juega por turno 7. Pues ahora gastará... Y se queda con ella. Y se queda con ella, en mano. Sí. El año de turno será Liria más el amigo de Fran más... ¿Qué quieres que te diga? Pero la profesora que es coste 5, la de coste 3 baja 2, por lo cual la invoco. Y yo evolucionaría a la 5 para tener el... Para tener el segundo hechizo de Manaria. Para tener el segundo hechizo, sí. Yo usaría el golem. Yo no lo usaría. Porque es que te da una presión increíble. Sí, pero el golem tiene 8 cargas ahora mismo. Puede hacer... El daño no te importa. Lo que te importa son las curaciones inmensas y lo que va a crecer. Estás contra el nigromante. Y acabas de gastar una... 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 Fran. Va por la profesora. Baja la profesora. Para mí es mucho más importante bajar la profesora. Bajas ahora... Creo que se llama Ani. La de 2. La que tiene coste 2 ahora. Eh... O eso... O la de Manaria. Simplemente por generarla. ¿La defensa de Manaria? Sí. Pero para eso primero juegas a la profesora. Sí. O sea, primero... Evolucionaría y luego la Manaria. Míralo. Ya está. Lo malo. A ver, la profesora tienes que evolucionarla. Sí o sí. Porque la profesora... El mayor valor es cuando juegas el subo de hechizo. Sí, sí. Era defensa de Manaria para tener un guardián. Que se coma el amigo de Fran. Y... Y... Eso con el guardia este imposibilita el poder quitar tan fácil a esa 5-5. Y en este turno sí que puedes jugar fácilmente la de coste 6 que te hace el guardia. Bueno, yo creo que sí es lo que va a hacer. Va a jugar a la Loli. Va a jugar ahora mismo al amigo de Fran y al Gremory. Sí. Al evolucionar todo, va a limpiar toda la mesa. Limpia toda la mesa. Y le queda vivo todo. Y le queda vivo todo, sí. Está bien. Tiene un tradeo fácil de todas formas. Y tiene robo, que es lo que más necesito ahora mismo, Heisiro. Sí. Pues yo haría Sol Negro y... Y el hechizo. No. Yo haría Sol Negro. No, Cadenas y Sol Negro. Sacaría tal vez a la Annie con el de embestida de guardia. Y te la daría a la Loli. Yo es que haría un Sol Negro ahora. Sí, sí, sí. Sol Negro. Te quitas a la Gremory. Te quitas a Gremory y al amigo de Fran. Exacto. Y después tiras a Anne con el golem este que se exilia. Claro. Que tiene embestida. Pero, claro, primero jugaría el Sol porque si no te vas a golpear a ti mismo. Es que... Es lo que estoy viendo, que... A ver, el amigo cuesta dos. El Sol Negro cuesta cuatro. No puede tirar el hechizo de la profesora si lo hace así. O tirar el hechizo sobre la Loli. Es un poco hardcore, pero... Y sería Sol Negro más el hechizo. Pues mira, sí. Y le ha dado un montón de robo. Vale. Está bien. Pero eso sí. Le ha dado el robo que no tenía. Ahora mismo tiene la mano llena. Con seis cartas por llena. Y tiene... Otra Cerberus. Y tiene también a Ginnelise. Y tiene a Ferris. Lady evoluciona. Tiene la cuatro para limpiar la cuatro cuatro. Con las sombras. Oh, evoluciona Lady Grey. ¿Y baja? No he entendido eso. ¿Porque confía en que no puede tradearle? Sí. A ver, no tiene evoluciones. En verdad, no lo puede tradear. Solo con un Sol Negro podría limpiar dos de las cartas. No Ginnelise. Ya, pero aún así me parece muy hardcore. Porque ahora mismo coges... Con la Ani. Te quitas la Lady. Bajas la embestida. La de embestida. La de 5 o 5. Quitas a la... A la... Ferry. Y te bajas el... El de 6. Es que puede hacer ahora mismo. Que tiene que estar... Que tiene que estar cargadísimo. Sí, ahora mismo está muy cargado. Pero lo que puede hacer es... Grea más el golem. Más Anne. Y Anne ya con la magia verdadera. Y pegarle de 4 a la boca. Con el golem se cargaría... A... A Lady Grey. Bueno. Mira, sí. Magia verdadera. Eso sí. Vale, bueno. Más o menos como lo había pensado. Va a tradear por Lady Grey. Era magia verdadera. Lo que pasa es que está muy mal en cuanto al daño. O sea, no tiene nada. Lo ha hecho para quitarle curaciones. Pero es que... Jindelise también tiene curación. De por sí. Sí. Pero no te interesa... Pegar con ella. El problema es que le has dado tú... A tu rival. Un robo. Bueno. Mira todo lo que han robado. Madre mía. Que tiene... Ay, lo que tiene ahí. Puede hacer Arcus más Belenus. Muy gratuito. Tiene... Tiene Lethal. Tiene Lethal. Sí. Tiene Fairy. Tiene Lethal. Tiene Lethal. Sí, 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 sí. Oh. Bam. Bam. Tiene Lethal, claro. Por las dos Arcus. Pero además justito, ¿eh? Pues... La verdad que eso ha sido muy Mastermind. Eso me ha superado lo que yo estaba pensando. Sin duda. Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Y por eso nunca le gané yo a este en el campeonato europeo. Piensa... Piensa muy bien las jugadas de esta gente. Entonces, es normal. También es que confía en el corazón de las cartas. Yo como no confío en él, jugo muy defensivo. Yo solamente a veces... Cuando siento el día motivado y digo... Bueno, pues... A lo mejor ahí, sí. Vaya mano el de... Vampirico. Ya, y se la ha quitado toda. No, no, no me extraña. Bueno, lo que le ha venido está bastante bien. Sí. El que tiene que quitárselo todo es Feig. ¿Se ha dejado a Ani? Sí, Ani sí, pero me sorprende que se haya dejado la otra. La otra se la puede bajar el coste muy rápido. Sí, sí, pero si te sale la de coste de Manaria de uno y demás. Si no... A ver, tiene... Más de un tercio del mazo es de turno 1 a 2. O sea, es muy probable que juegues cosas. Pero no todo es hechizo. Ahí viene. Es todo corazón de las cartas lo que ha hecho. No, no, o sea, ahora está bien. Está muy bien. Pues nada, a robar. Dice que robar la otra. No, no, sí, sí. A ver, podía haber jugado a Grea, pero es que Grea contra Vampirico es un target más. ¡Oh! Dos viras a la mano. Pues nada, a bajar una. Sí, porque ya tiene una de sobra. Nos pregunta Isamaru que cuántas partidas quedan. Pues mira, esta es la segunda eliminatoria de cuartos de final. Quedan dos eliminatorias más. Dos eliminatorias más. Después queda todos los semifinales, que son otros dos partidos enteros. La mejor de cinco. Después la final, que es otro mejor de cinco. Llegamos ahora mismo, la primera fueron cuatro partidos, y ahora llevamos tres en esta. Este es el cuarto partido de la segunda. O sea, y empezamos a la una, son casi las cuatro. Pues sí, ¿no? Se va a extender bastante, sí. Tú piensas que esto termina a la madrugada en Japón. Más o menos, nos faltan seis horas. Madre mía, que le saca el flauros. Sí, sí, lo saca. Sí, sí, claro. Le saca el flauros, se cura. Yo lo evolucionaría. Yo también, esta es contra el errónico. No nos puede quitar en la última voluntad ni ciliarlo. Pues, pues no. Y se va a comer dos daños ahora, a ver que iniciar turno. Y además ya no se come dos daños solamente. Mira, tiene la... Es que no me acuerdo de los nombres. La dorada que evoluciona y te da el de limpieza, el del coste uno. La que hace daño de uno, Grea. Ahora mismo puedo jugar a Grea, evolucionarla, y coger a la profesora y jugarla. Exacto. O puedo hacer Owen, Grea, y evolucionar a Grea, y usar el hechizo de Grea. No, 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 no. Me rayo, me rayo. No, porque son siete de coste. No, me rayo, me rayo. Lo que sí que puedo hacer es, Owen, profesora, y jugar el hechizo de la profesora. No, y pegar con la profesora, evolucionada. No, porque no quieres eso. Prefieres tener más... De la otra forma tienes más presión en mesa. Porque tienes a la profesora y tienes a la 4 o 5. Yo lo hubiese hecho así. O directamente otra cosa que puedes hacer es... No. Pues, no he entendido muy bien. Evolucionar a Grea y pegar a con Grea de forma natural. Sí, pero... ¿Qué presión estás metiendo a eso? Presión de mano. Tienes un montón de opciones para jugar a las profesoras y evolucionarlas. Por costo es muy reducido. Y tienes una gane que se está cargando muy rápido. Vale. Aunque no sepas lo que tiene en mano... Sabes que tiene bastantes recursos. Pero... No hubiese podido tradear prácticamente nada a no ser que hubieses evolucionado a la dorada. Mira, mira. Ahora lo que va a hacer es muy, muy divertido. Ya. Mira, le pone esto. Roba de vida. Boom. Pero él tiene recursos para quitarse eso de sobra. Tiene que hacer... Ahora mismo he hecho daños para matarla, ¿eh? No. Le digo que tendría que gastar el hechizo de matar automático. La segunda. La de segunda. Sí, el hechizo de matar automático, ya lo sé. Claro. Eh... Le va a meter una... Claro, le va a meter una presión en mesa. Increíble. Y ahora va a coger y va a decir... Pues nada, por este juego o esta. A ver, ahora puede jugar en la defensa de Manaria. Bajar a Ane por coste cero. Bajar a la profesora por coste uno. No. Bajar a Ane por coste cero, ya está. Madre mía, qué dolor de mesa. O sea, ya puede tener el robo del destino, ¿eh? Ahora baja a la profesora, evoluciona a la profesora y la mata con el hechizo. Exacto. Y después roba cartas. Porque ha jugado un hechizo y le baja a coste cero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero que necesidad tienes de eliminarte... No he entendido eso. Yo tampoco. O sea, eso para mí ha sido un misplay, sinceramente, porque no tenías una necesidad de jugar la de coste 2 que hace 3 de daño, es que no tenías necesidad, para eso jugabas directamente la otra que te lo matabas directamente. Es que tienes 6 cartas en mano, no tienes peligro nunca. Por eso, no tienes nada, y además tienes algo que te da control, ahora mismo has quitado algo de control. Y es que ir a cargar el golem, tampoco, porque el golem te lo puede matar como ese heraldo. Ha perdido, es que ha perdido, porque el siguiente turno tiene el murciélago. Ya, es que no lo entiendo. No sé. Mucho puede curarte ese, porque si no, estás en la D. De 3. ¿Y qué tiene que hacer? Al váter, ha muerto ya. Tiene que ahora evolucionar la profesora para matar a eso, o gastar todo lo que tiene en la mesa para matar a esa, y después con el vampiro te revienta la cabeza. ¿El vampiro cuánto tiene? Tiene, creo que 8, más el regalo de Vanya. O sea, 10 en total. Exacto. Mínimo tiene 7, porque ya ha jugado por la habilidad a esta. Sí, pues tiene que tener 7 mínimo. Y con eso ya le basta. Sí, con eso ya le basta, porque ya hace el letal, así que... Vaya misplay que te has marcado, Fer. Vaya cagada. Que da igual, no le libra del misplay, o sea, el misplay no le ha librado de perder. Vale. Es que para hacer lo que hizo, podía haberse jugado el golem y ya está. Ya. Y con el golem haber tradeado. En lugar de haber hecho todo lo que hizo de gastar cartas. Ya está. Empate a 12. Pues sí. Y va a ser una dragón contra Manaria. Qué parecido. Qué parecido. Sí, la que más posibilidades tiene. Vampiro es más... Te sale o no te sale. No, además es que no puede... No, no, es verdad. Es lo último que queda, es que tonto estoy. ¿Qué ha hecho Fer? No lo sé. O sea... Ha habido varias cosillas que... No sé, dirán... Tenemos muchos japoneses en semifinales. Queremos que pase alguno de otro continente. Tú eres el sacrificado, feo. Cosa más rara. Ahora imagínate que le gana a Hisiro. Y le hace la remontada épica. Eso te iba a decir. Con la, vamos a llamarle, paliza que le estaba dando. La remontada con la que... Uff, la está haciendo. Tiene una mano dura a Hisiro. Y una mano muy fácil, Fez. Muy, muy fácil. Fez puede hacer lo que quiera ahora mismo. Sí. Yo tiraría el insight en la premonición. Para tener más cosas. Sí, claro. El siguiente turno vas a tener otro Owen. Va a tener una profesora a turno de evolución. Te falta a Owen. Te falta a Owen. Va a tener a la profesora en turno de evolución. Ah, Yane. Venga. Lo único malo es que le va a generar el propio robo. Así que... Eso no le va a sentar muy bien a Manaria. Ya. Rampea, Rampea. Sí, sí. El de Rampeo, vamos. Tienes para... Para limpieza de campo. Pues antes que Owen tiraría a Manaria. Y el de Manaria. Yo primero tiraría al de Manaria. Yo primero tiraría al de Manaria. Por si te toca una bala. Sí. Para poder tradear y ahorrarte el step. Bueno, pero el siguiente turno... Puede tirar la bala y a la profesora. Sí. El mismo turno. Aun así... Ha ganado presión de mesa, pero no... No lo ha transmitido. A eliminar posibilidades de ataque del rival. Y el rival... Uff. Siete turnos no va a rampear otra vez. Que tiene... Dos... Dos lolis kamikaze en la mano. Eh... Eh... Yo no hubiese rampeado. Vale. Y yo hubiese hecho la tres. La del dragón de tres. No sé por qué. No, es... Es lo que hubiese dicho, Diego. Lo que hubiese hecho. Eh... Y las llamas. Sí, claro. Y yo hubiera tirado al lagarto. Y... Y ya está. Y... Y las llamas. Sí. Tendrías más lagartos. Lo que pasa es que a lo mejor... A lo mejor por el miedo de la... De la cuatro. De la de... Limpieza de dos puntos. Eso es negro. Puede ser que no... Gastas muchos recursos para... Para que te llegue y te limpien. Eso negro es muy duro contra el mazo que tiene ahora el Hisiro. Sí. Pero no lo tiene. Porque no... Pero no lo tiene, ¿no? Pero no lo tiene, ¿no? Pero eso no lo sabes. A ver... A ver... Totalmente merecida la... La yoyo pose si... Si gana... Hisiro. Bueno... Ya ves. La hago hasta yo. A ver... Vale... Banaria y profesora. Y evolucionar a la profesora. Creo que yo que es la mejor jugada. Evolucionar a la profesora. Pues yo tal vez... Yo tal vez... La lady. Me di. No, es que el problema si juega la profesora es que se fludea de mano. Yo cogería la... Agrea. La 2-3 y la Agrea, sí. Y... Evolución y con el hechizo de coste 1. Sí. Sí. Sí, el hechizo de coste 1. Con el hechizo de coste 1 matas a cualquiera. Exacto. Ya sea la Loli o el 2-1. Y con Grea matas al otro. Y al siguiente turno ya sí puedes jugar la profesora más tranquilamente. Sí. Tienes más evoluciones, también tienes esa ventaja. Claro. Pero mira, ahora el lagarto más llamas... También es una muy buena jugada. Sí. Basta que le toque el sol, o sea que... El... O sea, el agujero. Lo único que le puede joder ahora mismo es el sol. Sí. Y por eso gasta la evolución además del rampeo. No, y que también está protegido en caso de que le salga el sol. ¡Oh! 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 Puede tirar el sol y la profesora. ¿No? ¿La bala? No. Y la bala. ¡No! No. 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 Lo sé. O que juegue otra profesora. Y juegue... O sea, evolucione. Juegue la bala. Intrade. No lo sé. Yo primero evolucionaría a la profesora. O sea, sí. Evolucionar la... La evolucionaría. Y ahora bajo. Ahora... La profesora evolucionada mataría a Iela. La bala mata al lagarto. Y bajaría otra profesora. Yo mataría... Yo mataría a la 4-4. Cogería la bala. Al 3-2. Y... Ya está. Y baja la profesora. Y al bajar la profesora puedes bajar a Ani. O sea que... Si. Completamente. A no ser que se lo quiera guardar en caso de que... No. Lo ha jugado bien. No. Por presión... Él tiene solo 3 cartas en mano. Y has cogido... El... El golem de Ani. Está muy lejos del turno 10. Es lógico. Si. Tiene que ganar por presión de mesa. Por eso mismo. No. Está bien. Está bien. Ahora... Lo bueno que puede hacer PDK más... No. Pero PDK no se activa con las... Con las bardas. Así que... No. Está jodido. Y como no está en turno 10. No puede tener la... El date. Si. Venga. ¿Quieres robo? Toma. O sea... El juego le está escupiendo ahora mismo. Si. Tiene que evolucionar ahora mismo a una... A una de las... De las bardas para matar a la profesora. Si. Y... Estampar la... La 2-1 en la 5-1. Si. Y hay que eliminar el máximo... La máxima cantidad de presión de mesa. Si. Y quedarse así. Y quedarse así. Y ahora mismo... Uff. No, no. No jugaría la 2-2 porque... Podrías perder una oportunidad muy... No, no, no. Digo... Por qué Ciro no. Estoy pensando ya en el turno de FEG. Ah, vale. Que Ciro ya no tiene nada más que hacer. Vale. Robos. Robos a Tuti. El primero mata... Puedes matar a una de esas. A la 3-1. ¿No? Bueno. Primero jugaría Owen. Sí. Un Owen por lo que te puedas robar. Necesitas a la otra Annie. A otra Annie del mazo. Y prácticamente sabes que te la vas a robar. Bueno. Puedes robarte, creas. Que ahora mismo no es lo más... Lo más apropiado. ¡Oh! 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 Ya está. Luego jugaré a la 2-1 para quitarte la 3-1. O sea, la 2. El punto de daño. Para quitarte a la... A la... A la barda. Sí. Además profundizas más aún en el mazo. Sí. Mucho más. Y podrías tirarte una de las balas en... No. Esa no es importante en la otra barda que hay en mesa. No. No hace daño a nadie. Sí. Hacía haka en la mano. ¡Uh! Incluso jugarte la... La de embestida, eh. La 5-5. Sí. Y creo que es lo más viable. Sí. Pues... Ya, pero la hacía haka que tiene en la mano ahora mismo no lo puede utilizar. Te protegería de los tiros de la... De la PDK. Vale. Lo usa para limpiar. Lo usa para limpiar y... Para evitar... Daño y presión de... De... De PDK. Sí, de PDK. ¡Oh! Para que se coma el daño. Un Galmieus. Ya, pero no está en turno 10 para acompañarla de Date. No sé. Da igual, pero baja la Galmie y tiene las llamas. Y limpia todo. Ya, ya. A ver si le da Galmieus. Después las llamas se las pego al... Al Golem. Al Golem. No. Al Golem se exila. A Anne. Se las pego a Anne y ya está. Lo malo. Lo malo es... Que sobreviva Owen. Sí. No. Que sobreviva Owen no. Que los puntos no vayan a Owen, sino que vayan a otro. Por eso digo, que sobreviva Owen. Tú el tiro del fuego se lo pegarías a... A Anne. A ver. Espera. Vamos a ver. Galmie... Galmie... Deja a 2 a 3 de culo. O a 1. Entonces la bala de fuego mata a Anne. Automática. Sí, pero el punto de daño puede ir a otro. Aunque... Le ha salido bien. Le ha salido estupendo el cabrón. Le ha salido demasiado bien. Se ha arriesgado para cargarse al Golem. Y le ha salido de perfecto. Sí. Es que... Es la única de todas las opciones en las que le podría haber limpiado la mesa completa. Sí. Porque si no, no hubiese estado ahí la Galmie. Sí. A ver, que ahora se la ha quitado con cualquier cosa. Pero... A ver, el Golem este de Galmie no está cargado de nada. Tiene que matarla de otra manera. Una bala mágica y ya está. Y a pasar. La bala... Tiene la de 3 que pega la cara. Yo primero robaría. Primero robaría con... Tiene 7 manas. Puede permitírselo. Y tiene que empezar a cargar ese Golem de alguna manera. Entonces... 5 manos los puede destinar al robo y 2 a la bala. Primero el robo, sí. Primero el robo. Primero usaría el robo con daño. A la cara. Luego la bala. Y luego ya lo que quieras, que puede ser el hechizo de 3 que te genera el Golem. Sí. Yo creo que aquí está bien. Sí. La bala mágica. Y es que más robo... Más robo ahora mismo no lo necesita. No lo necesita. Se puede guardar como está bien. Se deja un golencillo. Que el golen este quieras que no, aguanta dos tiros de PDK. De PDK. Sí. Ah, pero mira. Sí. Sí. A ver. Tiene perfectamente para tradearle y para meterle una presión buena. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene muy poca vida. Y aunque él no lo sepa, tiene una gana ahí y muy portentosa. Que le va a generar el de coste de 10. Exacto. Y está cargando el golen. Que hacía a cabo el golen es lo que más molesta hacia la haka. Además, además tiene para limpiar mesa. Que... Mientras tenga un guardián en mesa, la haka ese es inútil. Porque además ya no tiene evoluciones como para poder invocarlo así porque sí. 13 o 14, ¿no? Ah, ahora lo he mostrado. Yo ahora bajaría PDK. Ahora mismo, el hechizo que genera esa haka es letal. Sí, sí, sí. Claro que es letal, vamos. Más que de sobra. Lo que puedo hacer es jugar el dragón este que te da la cura y tirarte la cura. Que son 6 de curación. Sí, también. Lo que pasa es que ese golen pegará de 3. Y luego... ¿Pero te curas? Yo no me curaría. Es que no sabe si tiene un golen encargado desde el principio. Mira. Mira, date. Vale. Sí. He jugado. He jugado. Sí, se lo compro. Gran presencia de mesa. Uy, un viento. Aún así, de todas formas, fácil tradeo. Sol negro y viento. Sol negro y viento. Ya está. Sol negro y viento. Y ya está. Lo malo es que no puede tirarse la gran magia de Manaria en turno 10 si hace eso. Bueno, pero... Puede ir con profesora. Puede ir con profesora. Puede ir con profesora. Puede ir con profesora. Lo que pasa, lo que le jorobaría a la profesora es que le toque una defensa Manaria en lugar de la bala. Bueno, le toca la bala. Pues... Le toca la bala. Esta gente tiene suerte. Date cuenta de ello. Evolución a la profesora. Matas al 3-4. Con la bala matas a Date. ¿Eso está? A tener un punto de golpe de Manaria en turno. Vale, sí. Este es un punto de golpe de Manaria. Evolución a esa gente. Mira y mira. Esta es uno de los dos. Limpia toda la mesa, sí. Es verdad. Es un punto de golpe de Manaria. Está bien. En el Canal de Rios. Quiero entrenar a la base. Tudo 9 fuera Ana. Tudo 9 fuera Ana. tiene tiene cosillas muy buenas ahí si mira pdk pdk más más el lagarto más más limpieza más a más curarte 89 así a haka más lagarto más curación sí o puede jugar pdk ahí en la curación y posidón y posidón yo posidón no yo bajaría el lagarto y curación ya pero si tiene más cuerpos ahora se cura y con poseidón pierde toda la presión que causa poseidón pero le hace otro cuerpo más el juego yo no hubiese bajado poseidón sabe que no puede matar ahora mismo a ambas a la pdk y a la de poseidón bueno no lo sabe no ha jugado ninguna de las de eliminar en el combatiente y con la con el robo que ha tenido una puede extender semi cargada lo que puede ser ahora es son negro más la carta de robo se cargaría la pdk más a yela y el hechizo de este equipo en el golem sí y está en un problema por eso no puede no puede bajar la que te genera el golem no puede esta en todo caso puede hacer la que te genera el golem y luego matar la pdk pero no le interesa a ver yo creo que vamos a la cara directamente sí 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 ya le como una gran mafia ya está madre mía de 18 pega pues ha ganado sí adiós g0 lo has intentado madre de dios que me ha pegado no hay jojo pose compañeros no hay jojo pose madre mía me ha dolido hasta a mí esa carta es que da igual con 18 de daño es como cuando te hacen el combo entero con gremory con arcus y con ferry sí el combo completo con gremory arcus y ferry eran 21 de daño tenía muchísimo muchísimo es que yo no cargo tantísimo el gran hechizo de manaria yo sí lo llegué a cargar hasta 23 qué loco estás no pero digo cargarlo de normal a mí yo lo cargo de 12 o cosas así o de 15 o mucho a ver lo mío fue una partida porque ambos nos estábamos controlando muchísimo entonces nos quitábamos muy poco muy poco y controlamos muchísima mesa entonces qué pasa que no sometíamos ninguna presión en mesa al fin al cabo así que era como te la limpio pues te la limpio yo te la limpio pues te la limpio yo y así continuamente hasta que llegó un momento que dije vale sí pues muy bien juego esto y la jugué por cero y encima en el mismo turno pues pude jugarla así que le gané así fue muy gracioso creo que fueron 23 sí creo que fueron 23 que dije bueno me he pasado pero yo una vez con el murciélago vampírico le pegué de 17 a un tío y tú dirás cómo así cómo hiciste eso yo pues me curé con el amuleto este que te pega de 4 y después te curas de 8 sí y había jugado dos de esos amuletos en el mismo turno con una con una vira evolución en el juego y ya está TK no has apoyado a hojo me ha perdido tenía que cuando ha perdido tenía que haber dicho DIO y conste que yo no veo la serie de hojo era la única representación europea no sí que es el único que quedaba europeo y sólo queda otro del occidente que es el post walker Está mal dicho el nombre seguramente Pero también es Paul Walker No sé, que se pongan nombres más fáciles Como ¡Ah! Sí, la verdad ¡Ah! Siempre será Más fácil Imagínate que ganara Ese tío el mundial y dice ¡Aplaudir todos al campeón! ¡Ah! Y todo el público ¡Ah! Mira, están gritando tu nombre Hasta están gritándolo en ese dentista